Gracias por continuar con nosotros, seguimos con la información más relevante de alto calibre de las últimas horas aquí en la capital y en la región sureste del estado. Nos vamos al sur, al sur de Saltillo, en donde un automovilista, adivine qué, también en estado de ebriedad, es fin de semana, no es fin de semana, sin lamentablemente no hay percances ocasionados por la combinación del alcohol y el volante. Un automovilista en estado de ebriedad ocasionó una volcadura, luego de quitarle el paso a otro conductor, esto le reitero, allá al sur de la capital. Por conducir presuntamente en estado de ebriedad, un joven protagonizó un accidente vial en el que otro automovilista terminó con su vehículo volcado en calles de la colonia Lourdes. Los hechos se registraron cerca de las 23.50 horas, tras haber sido reportado un accidente al sistema 911, en el que uno de los participantes terminó con su vehículo volcado cuando transitaba por prolongación urdiñola. Según los oficiales, el conductor de un Volkswagen Derby de color negro, al momento de circular rumbo al norte, habría perdido el control del volante antes de llegar al cruce con Avenida 20 y al chocar por un costado contra el conductor de un Nissan Platina de color rojo, lo proyectó hacia el camellón central para finalmente terminar volcado. Vecinos, al escuchar el impacto, salieron para auxiliar a los involucrados, sin embargo, ninguno sufrió lesiones, por lo que no fue necesario solicitar el apoyo de una ambulancia, por lo que el conductor responsable quedó detenido y remitido a las celdas municipales. Los elementos de tránsito abanderaron un carril de circulación, mientras que una grúa colocaba sobre sus neumáticos el Nissan y lo remolcaba hasta un corralón, como garantía hasta que se deslinden las responsabilidades y se paguen los daños causados. Para Telezócalo, informa Eric.